Hola, soy Andy Lammus, Master Instructor de Tunertech. En este video queremos contarles qué es Tunertech, qué hace, cómo lo hace y eso en qué te beneficia. Entonces, empecemos. ¿Qué es Tunertech? Es una entidad de educación creada en Florida, Estados Unidos. ¿Qué hace? Damos cursos, charlas, seminarios, en todo lo relacionado con la electrónica programable, sistemas de reflash o chip tuning, adquisición de datos y telemetría. ¿Cómo lo hacemos? Muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad de estar con nosotros. Nosotros vamos a tres de los cinco continentes, a muchos países, a dar clases presenciales en las cuales llevamos nuestros cursos a tu país y hacemos una presentación tipo curso presencial en un salón de clases donde presentamos todo el material. Tenemos otra opción que es la cursos en línea, pero en tiempo real. Es decir, si son por Internet, pero tienes un instructor en frente tuyo hablándote y llevando el curso, contestando a las preguntas e inquietudes que tengan en cualquier momento. No hay nada mejor que tener un instructor e ir llevando el material y en el momento que necesitas un apoyo, una solución de una duda, un complemento, hacer un comentario sobre un caso específico, tengas la oportunidad de hacerlo con el instructor en frente tuyo. Esa es en línea, pero en tiempo real con el instructor y además tenemos un material de apoyo que tiene que ver con el manejo de más más información, ya sea en videos, clip de sonido, guías de estudio, otro tipo de herramientas que nos ayudan a que tengan más oportunidad de absorber el conocimiento, llevarlo a su capacidad de trabajar con él y aprovecharlo en la vida práctica. Precisamente ese es el beneficio. El beneficio es que ustedes pueden coger un conocimiento consolidado de la energía, de la ingeniería mecánica, la ingeniería química, la termodinámica, la física, la química, la aplicación de la experiencia en la competición, unirla y ponerla en la herramienta y el conocimiento de lo que está pasando en el motor, lo que está pasando en el auto, en la pista y poderlo traducir al control y al manejo, la simulación o el control hecho por una herramienta electrónica. De esta manera ustedes van a poder trabajar desde un auto de calle modificado o casi sin modificar, haciéndole un refresh cuando hemos puesto modificaciones pequeñas en el auto o ir hasta el otro extremo donde es un auto pura sangre hecho específicamente para la competición en cualquiera de sus diferentes formas, llámese drift, circuito, rally, cuarto de milla y ustedes puedan utilizar todo el conocimiento de lo que está pasando, traducirlo a la herramienta y empezar a lograr controlarla y obtener los mejores resultados posibles en cada caso. Eso es lo que nosotros queremos y los invitamos a que vengan y nos acompañen en unas clases que son muy amenas, son lo más cercanas al nivel de conocimiento de los grupos y con eso también podemos hacer un proyecto en el cual las personas que nunca han entrado en este ámbito o hasta ahora quieren empezar a hacerlo y aquellos que llevan años tuneando y preparando autos, ambos puedan aprovechar y tomar los cursos estructurales de información y de formación para obtener los conocimientos más importantes y más profundos sobre toda la operación y luego sobre esos cursos estructurales y fundamentales ustedes puedan especializarse. Tunertec cuenta con la autorización, aprobación y preparación directa de grandes nombres en la industria de computadoras programables y sistemas de reflash o chip tuning que nos permiten ofrecerles certificados específicos. Si ustedes tienen ya ese conocimiento pueden empezar a irse especificando, especializando en ciertas herramientas y su uso desde la A hasta la Z y ver cómo todo lo que aprendieron se puede aplicar en una herramienta en particular a un auto de competición o uno de calle muy modificado. La idea es que ustedes disfruten, puedan modificar sus autos, motocicletas, ATVs, de esquís y puedan realizar lo mejor que puedan según lo que pudieron recibir de la mecánica, tengan el mejor resultado posible en cuanto a competición y satisfacción personal en lo que puedan hacer en sus proyectos. Así que bienvenidos a clases amenas e interesantes que esperamos tengan la posibilidad de compartir con nosotros. Soy Andy Lamos, muchas gracias y nos vemos pronto.